Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa no sería tan inmensa No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Y no hay nadie más que tú Y nadie más que tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Pero me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, me importa esto, y tú, y tú.